En el día de hoy continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Y aprovechamos de saludar a todos los hermanos y también a todos los auditores. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título La degradación y restauración de la iglesia. De la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 3, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Libro a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 31. Y el verso de oración está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Señor Jesús, ya vosotros, amén. Ya vosotros estáis limpios. Señor Jesús, ya nosotros, sí, ya nosotros estamos limpios. Estamos limpios por la palabra, por la palabra de Dios, por la palabra que os he hablado. Le alabamos, Señor, en este día, porque otra vez más usted nos ha escogido para oír su palabra. Rogamos que santifique nuestros oídos, que limpie nuestros ojos espirituales para oírle aún más y verle profundamente. Queremos recibir todas las bendiciones espirituales que nos da su palabra. Y le agradecemos porque este versículo nos dice que su palabra nos limpia. Cada vez que usted nos habla, su palabra nos limpia y nos hace limpios delante de usted. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Amén. Hoy presentamos Limpios y entrelazados por la palabra profética. Amados hermanos, ¿sabían ustedes que la mayor tragedia originada por la caída en el huerto del Edén fue la corrupción de la mente humana? Por esa razón, Pablo escribió las siguientes palabras. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. La artimaña de Satanás es hacer que dudemos de la palabra de Dios, principalmente de su palabra profética. De esa manera, las dudas invaden nuestra mente y comienzan a corromperla lentamente. Como resultado, perdimos la sencillez, la pureza y terminamos desconectándonos de Cristo, que el Señor nos libre. Por eso, permanezcamos siendo sencillos. Aunque no entienda, crea en el origen de la palabra que recibimos. Esta proviene de Dios. Si somos sencillos y puros, seremos grandemente bendecidos. Por desligarse de Dios, que es la verdad misma del universo, el interior del hombre quedó vacío y fue ocupado por la mentira. El diablo, que es el padre de la mentira, usurpó el espacio perteneciente a Dios. En la práctica, el hombre caído pasó a vivir en favor de la voluntad y de los deseos malignos de Satanás. Efesios, capítulo 2, versos 2 y 3. Eso queda bien evidente en la historia que conocemos de Caín y Abel. En el libro de Primera de Juan podemos leer, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos, que nos amemos unos a otros. Capítulo 3, verso 11. Esta es la historia de amor que Dios planeó para el hombre, pero Satanás, queriendo frustrar los planes de Dios, puso en nosotros la envidia. Puso en nosotros el odio y el sentimiento de competencia. Juan dice que debemos relacionarnos los unos con los otros, no como Caín, que era del maligno. Caín estaba bajo el dominio del maligno, y por eso mató a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y que por eso amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Usted ya fue trasladado? ¿Ya hizo el cambio de muerte a vida? De nada sirve hacer un simple cambio de comportamiento. Necesitamos cambiar de domicilio. Antes vivíamos en la potestad de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás. Pero Dios, aleluya, pero Dios desea trasladarnos de la muerte a la vida. Colosenses, capítulo 1, verso 13. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Es decir, permanece en la casa antigua. Quien ama, se muda a la casa nueva. Señor Jesús. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por cada uno de nosotros. Amados hermanos, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es la naturaleza de quien está en otro reino. En el reino del amado Hijo de Dios. En el reino, en el reino de la vida. La epístola a los romanos menciona que con la caída, en nosotros fue puesta todo tipo de injusticia y también de impurezas. Y por eso el hombre comenzó a practicar cosas inconvenientes. Tales cosas nos afectan tremendamente y nos apartan los unos de los otros. Produciendo envidia, produciendo odio y muerte espiritual. También contiendas, engaños, malignidades, muchas murmuraciones, detracciones. El aborrecer a Dios. Injurias, soberbias, altivez, invención o inventar males. Desobediencia a los padres, necedad, deslealtad. Que el Señor nos libre de todas estas cosas. De la falta de afecto natural, de ser implacables y la falta de misericordia. Romanos capítulo 1, versos 18 al 31. Todas estas características negativas impiden la edificación de la iglesia. La caída nos acarreó mucho daño, ¿no es cierto? Pero por medio de la palabra profética, el Señor. El Señor nos alcanzó con el río de la gracia que nos ha transformado. Ella actúa poderosamente en nosotros a medida que la recibimos y también que la acogemos. Absorbemos los elementos divinos que nos nutren y al mismo tiempo remueven de nosotros los desechos malignos depositados por el enemigo Satanás. Por la palabra, poco a poco, el Señor nos llena consigo mismo, con su gracia, también con su vida, con su propia naturaleza, con su justicia, con su santidad, aleluya, con su gloria, con su esencia, que es el amor divino. No teníamos compasión los unos por los otros, pero comenzamos a tener empatía, compasión y también mucha misericordia. Y por eso pasamos a amarnos los unos a los otros, a soportarnos en amor y practicar el perdón mutuo. Como en un telar, por el entrelazamiento de los hilos de la urdimbre y de la trama. Dios está tejiendo esta historia. ¡Amén! Dios está tejiendo esta historia de amor con cada uno de nosotros. En este proceso, Cristo es como la aguja que nos entrelaza el uno con el otro y también con el propio Dios. De esa manera, amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, el Señor va a producir un tejido celestial. Él va a producir un tejido celestial maravilloso, aleluya, alabado sea Dios por la palabra de hoy. Creemos a ella, creemos al amor de Dios y a todo este tejido de amor. Recibimos, declaramos que recibimos esta palabra en nuestros corazones para creerla y también para practicarla. ¡Señor Jesús! ¡Amén! Hasta aquí llegamos hoy. Tenemos una pregunta. Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, un día lleno de estar entrelazados en el amor de Dios. Y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén. Amén. Amén.